Música Estamos ya comenzando con la imprimación de la avenida Gordon Barbour En una longitud de 400 metros aproximadamente Esta imprimación ha sido cumpliendo las especificaciones técnicas Se han hecho las pruebas correspondientes Y esperamos ya que en un par de días ya podamos poder ya colocar el asfalto ¿Cuál es la medida del asfalto que va a tener ahora? La capa Se trata de un tratamiento superficial doble, Arnaldo, de 2.5 centímetros Es importante el cuidado y ahora de los peatones Y sobre todo el tráfico de movilidades Sí, sí, es correcto lo que tú mencionas Apelar por favor a los transeúntes A los que vienen con motos y vehículos Que esta área ya está imprimada Se ha colocado un tratamiento para proteger la capa base Y posteriormente como te digo colocar el asfalto Y cualquier posibilidad de que algún vehículo transeúnte pase por aquí Lo único que va a hacer va a ser deteriorar esta capa Y por ende vamos a tener un trabajo de menor calidad Entonces pedirles por favor que eviten pasar por aquí Si tienen que venir con motos que utilicen el carril derecho Y evitar en lo posible también los accidentes Disminuyendo la velocidad Y tomando todas las precauciones posibles ¿Cuándo ha iniciado esta capa? ¿Qué tiempo más o menos ya empezamos a asfaltar acá? De aquí a 48 horas Sí, esta capa de imprimación Lo que tiene que hacer es penetrar a la capa base O sea, a la tierra que hemos colocado Y eso nos va a demorar un tiempo aproximado de 48 horas Y posteriormente ya vamos a empezar a colocar el asfalto